Y que tal, hola a todos, muy buenas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la última partida al A's entre estos dos increíbles equipos de esta World Team League, señores, estamos ante Team Liquid y Team Basilisk, el equipo de Clem contra el equipo de Serral, 4-4 es el marcador y esta partida lo va a decidir absolutamente todo, esto es un A's, fijaros que hemos tenido, he puesto 4-4 aquí en el marcador porque no es que sean 4 partidas, es que ya habéis visto durante los vídeos anteriores que son muchas series y cada serie va dando un punto, pero bueno, para que lo tengáis claro, actualmente ambos equipos llevan 4 puntos, estamos en la última partida que es obligatoria que solamente sea a un juego, un game, entonces aquí se va a decidir todo, fijaros como Team Liquid ha elegido a Cure, no pueden elegir a Clem porque en la serie anterior empató con Raynor y Basilisk no puede elegir a Raynor por la misma circunstancia porque también empató con Clem, entonces en este caso Team Liquid pone a Cure y Basilisk pone a su primera espada que es nada más y nada menos que Serral recuerden, damas y caballeros, que esto es la semifinal de la World Team League, lo que significa que la final está ya esperándonos prácticamente esa final está esperando un equipo que se llama Team Vitality, el equipo de Marudona el equipo de Maru, ok, vale, es que quiero que tengáis eso claro porque bueno, vamos a tener Starcraft para rato, eh, para rato a ver, dejadme un segundo porque sí que me gustaría enseñaros eh, deciros, perdón que en el equipo de Team Vitality los jugadores que hay son os voy a contar quiénes son, ¿vale? a ver si os suenan Solar, Maru Ryung y Crank o sea, Crank es Protoss, Maru Terran, Ryung Terran y Solar Zerk para mí los mejores son Maru y Solar que pueden perfectamente ganar a cualquiera a cualquiera de hecho, en la liga regular han llegado directamente a la final porque durante las semanas las 11 semanas anteriores que no hemos visto aquí han ido cogiendo tantos puntos que se han clasificado como primeros y directamente están en la final esto es así como funciona, ¿vale? y bueno, vamos a ver qué tal Cure, vamos a ver qué tal Serral, eh ambos jugadores con muchísima presión porque ya no están solamente o sea, el dinero que vayan a ganar no lo ganan para ellos solos lo ganan para su equipo o sea, hay muchísima responsabilidad en esta partida hay mucha tensión y mucha presión justamente esto ha venido es justo después del Mundial entonces, bueno los jugadores están muy finos están muy entrenados por lo tanto, vamos a ver, eh vamos a ver qué tal porque de momento bueno, obviamente para mí Serral es favorito pero recuerden que Serral y Cure ya han jugado en este enfrentamiento y empataron a uno o sea, Cure le ganó un juego a Serral empataron a uno después salió Clem y Reynor y Skilous y esta gente, ¿no? y todo se fue desenvolviendo como habéis visto pero quiero decir que Cure le puede sacar un mapa perfectamente a Serral y es que además solamente hay un mapa o sea, no es un mejor de tres ni un mejor de nada es un solo mapa al final de esta partida os voy a enseñar un resumen del enfrentamiento entre los dos equipos para que lo tengáis más o menos claro y os lo explico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno, vamos a ver porque el jugador Terran, fijaros está haciendo este opening, claramente yo creo que es el mejor opening que tiene Terran en la actualidad con esta tercera base tan temprana puedes decidir si sacar Helion o decidir si sacar Reaper, pero en cualquier caso, es un opening muy bueno tienes que saber que realmente Terran tiene como 40 aperturas, es que es una raza impresionante por eso tú cuando juegas contra Terran tienes que saberte 40 aperturas del Terran cuando scouteas, unas 40 Protoss tendrá unas 13, 15 y Zer tiene 4 o 5 en el early game, esa es un poco una de las claves para mí de Terran porque es tan complicado de leer, sobre todo en ligas ya medias cuando el scout lo es todo, digamos es una de las claves utiliza su propio Helion para denegar el creep muy bien, IQ, muy atento vamos a ver, minuto 5 de partida damas y caballeros, esto puede ser bueno, puede ser, no, va a ser definitivo vamos a ver si Serral está a la altura de su equipo Reynor ha sido, para mí el MVP de esta serie sacándole 3 mapas a Clem o sea, que hay que hacerlo eso hay que hacerlo no, va a ser bueno, pues Serral mejorando el 1-1 el 1 de los Zerlin, el cuerpo a cuerpo vamos a ver que plan puede llegar a tener cantos centrífugos en camino así que va a ser Zerlin Zerlin Vane de momento así en este primeros comienzos de partida y fijaros como el creep script de Serral es de locos ya va por la mitad del mapa pero además, tanto la parte este como la oeste o sea, no solamente una zona ahí haciendo el murito interesante ay dios mío esos vans peligrosísimos va a intentar anticiparse cuidadito esos Kelvach sufren mucho daño con con los vans fijaros las reinas que estaban llegando también para intentar dar un poquito de apoyo contra las medevac mientras tanto el jugador estará metiendo con el 2-2 mucho marine el combat shield no está no está el combat shield no tiene el combat shield así lo pone ahora lo acabo de poner ahora tiene que echar un scan ahí y denegar un poquito el creep si no malo, malo muy bien cure la verdad en este caso muy bien va a tener que echar otro scan ese tumor que ahora de adelante no va a servir y bueno pues lo va a tener que reponer rápidamente rápidamente Serral lo madre mía esas dos madre de mi vida esos dos vans esos dos vans en este minuto son peligrosos pero peligrosísimos ya hay cuatro vans enterrados cuatro ay dios mía espérate 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 no 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 dios es que lo está viendo venir la virgen madre de mi vida esto se merece claramente el ultra instinto de Serral metido en la última partida damas y caballeros dios mío en este minuto es clave ese daño la verdad muchos marines destruidos en este minuto el jugador Terran está basando la supervivencia de esta partida precisamente este tipo de timing push mucho cuidado amigos porque es un duro golpe de momento ha perdido 22 marines madre de mi vida mucho marine para no haber habido para no haber habido ningún combate realmente ahora va a venir así que sí vamos a ver si se empieza a notar podría notarse esa diferencia de marines madre mía si es que no tiene prácticamente unidades tiene que irse porque le van a barrer claramente tiene que volver para atrás planta los tanques madre mía la cantidad de vanes por dios no me lo creo esto va a ser gigi impresionante va a ser gigi que no va a poder llevar a su equipo a lo más alto tiene toda la pinta de que va a desaparecer aquí ojito con esos vanes que van a hacer mucho daño a los trabajadores no quiere rendirse sabe que está muerto pero no se quiere rendir su equipo depende de él va a perder en esta semifinal damas y caballeros y tenemos una final Serral contra Maru Team Basilisk contra Team Vitality antes de nada quiero enseñaros esto mis queridos mirad este enfrentamiento de hoy o sea de que hemos visto estos últimos días ha sido Basilisk contra Team Liquid vale y fijaros como ha ido la cosa vamos a hacer un pequeño recopilatorio tenemos a Serral contra Cure el primer matchup que quedaron 1-1 por lo tanto ambos equipos sumaron un punto cada uno Soutime contra Clem ganó Clem 0-2 un punto para el equipo de Team Liquid 2-1 a favor de Team Liquid luego el tercer enfrentamiento que saltó la sorpresa Raynor le ganó 2-0 a Clem empató 2-2 Clem eliminado no puede jugar la siguiente serie eso es lo bueno puede jugar la siguiente de la siguiente pero no la siguiente entonces 2-2 después Reynor contra Skill facilito Reynor 2-0 luego vuelve Clem y se va a vengar de Reynor y va a ser Clem el que me gane 2-0 estamos 3-3 y en la última serie vuelven a repetir Clem y Reynor y consiguen empatar entonces suman un punto cada uno 4-4 y el último partido ha sido Serra al 1 Cure 0 y Basilisk pasa la final de esta World in League que está siendo épica señoras y señores yo me despido espero que os esté gustando mucho esta serie y este torneo si es así recordad darle al like y poner algunos comentarios también si queréis hacer alguna donación podéis hacerlo con el super gracias y señores a partir de mañana ya empezaremos a ver la gran final ¡Hala! ¡Adiós amigos! ¡Chaito!